Bueno, pues buenas tardes otra vez. Estamos ahora en los temas de geometría analítica. Y, por ejemplo, vamos a aprender esta ecuación, que se nos dice una ecuación general de un elipse. Nosotros no sabemos si este elipse va a ser de un carácter tanto horizontal como vertical, para los cuales yo tengo que encontrar el centro, los vértices, los focos y culminar con la gráfica. Entonces, la ecuación dada es x cuadrada más 4y cuadrada menos 16x más 16y más 21 es igual a 0. Esto adopta su forma general. Bien, nosotros tenemos que a partir de la fórmula general vamos a encontrar la ecuación estándar. Y una vez que tengamos esa ecuación estándar, pues vamos a, por comparación, a ir encontrando los eléctricos. El primer paso que debemos de hacer es agrupar las x con las x y dejar un signo de interrogación como si fuese un trinomio que tendremos que completar. Tanto para las y sería 4y cuadrada más 16y más un signo de interrogación. Y este término independiente pasarlo al otro término con signo negativo. Una vez que se obtuvo esto, se da cuenta que el coeficiente de este es 1. Aquí no hay ningún problema, no hay nada que priorizar. Pero en este caso, entre estos dos tiene un factor común que es el cuadro. 4 que multiplica a 1 para que no altere las matemáticas, que sería 4y cuadrada, más 4 por 4 me van a dar 16, es decir, estoy factorizando por término común en el segundo término. En este caso, más un signo de interrogación es igual a menos 20. Para tener estos números incógnitas es a partir del medio, a partir de la mitad, yo le saco mitad y lo elevo al cuadrado. Es decir, si nosotros tenemos 6 entre 2 y al cuadrado es como si yo tengo 3 al cuadrado, que es 3 igual a 9. Es por eso que en nuestro tercer término sería 9 y aquí si nosotros le sacamos mitad al 4, 4 entre 2 es 2 al cuadrado, esto es igual a 4, quiere decir que le hace falta un cuadrado. Este 9 viene siendo a tomar este elemento y este 4 es el resultado de tener que elevar la mitad y al cuadrado. Muy bien, en este caso yo estoy alterando porque ni estos ni estos elementos aparecen originalmente en mi ecuación. Entonces, para que no se altere la ecuación sería 1 por 9, que equivale a 9, también se lo pongo en la otra parte de la ecuación, y 4, pero aguas con esto, a este 4 lo está multiplicando otro 4, entonces en realidad sería un 16 el que yo tengo que colocar. Estos términos son términos semejantes que se pueden reducir y estos ya son trinómenos cuadrados perfectos. ¿Cómo identifico un trinomio cuadrado perfecto? La raíz cuadrada exacta sería x, la raíz cuadrada exacta sería 3 y el doble producto de la primera raíz por la segunda raíz, esto es igual a la raíz 2, sería 2 por 3, serían 6x. Entonces, para factorizarlo, sería x menos 3 al cuadrado, que viene siendo para el primer trinomio, y para el segundo trinomio sería y, la raíz 1 sería y más 2 al cuadrado. Entonces, sería la raíz cuadrada de 4 es 2, se coloca en términos del medio, entonces sería x menos 3 más 4 por y más 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, la suma de menos 21 más 9 más 16 es igual a 4. Entonces, dividiendo todo entre 4, todo entre 4, todo entre 4, matemáticamente el producto 4 con este 4 se elimina y me va a dar una ecuación estándar. Esta es una ecuación estándar del elipse. Y es una ecuación del elipse horizontal. ¿Por qué? Porque recuerdan que el término que es cuadrático, el que está debajo, es el término mayor. Por lo tanto, lo hace una ecuación de un elipse cuyo centro está fuera del origen y que es horizontal. Entonces, esta es la ecuación estándar de esta ecuación del elipse que por comparación yo puedo sacar el centro que viene siendo los elementos h y k. Los extraigo a partir de estos elementos comparativos que son seccionales al revés, sería 3 cuyo elemento coordenado son 3 y este que es más 2 pero viene siendo a tomar en sentido contrario que sería menos 2. El término cuadrático a cuadrada es igual a 4 y el término b cuadrada es igual a 1. Esto recuerden que son los elementos del eje menor de la parábola, es decir, del elipse. Si a cuadrada la raíz cuadrada sería 2 y la raíz cuadrada de b cuadrada sería 1. De tal manera que el elemento c, hay una fórmula que dice que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1 que es raíz de 3. Con estos elementos yo podría decir que los vértices de este elipse serían h más menos a, como acá. Es decir, esto nos genera que sería 3 más menos 2, elemento de A vale 2, coma menos 2. Y esto me arroja dos vértices, uno sería por arriba 3 más 2 serían 5, coma menos 2 y por abajo serían 3 menos 2 que es igual a 1, coma menos 2. Estos son los dos vértices que yo ando buscando de la elipse. Para llevarte los focos, de igual manera como ya tengo el elemento c, sería 3 más menos raíz de 3, coma menos 2. Pero en el caso, en el caso para visualizar los focos, de una manera muy retórica sería, también quiero buscarla, sería f1, sería 3, otra forma de visualizar sería una raíz de 3, coma menos 2, o decir que el foco 2 sería 3 menos raíz de 3, coma menos 3, coma menos 3, coma menos 3. Muchas formas de visualizarlo también serían, pues, hacer estas operaciones y visualizarlas, aunque ya han visto a través de un gráfico, pues no estaría tan visualizable, ¿verdad? Pero que se puede ubicar aproximadamente. Por ejemplo, en el caso del centro, decimos que el centro de esta raíz es 3, coma menos 2, 1, 2, 3 en X, coma menos 1, menos 2, sería aquí. ¿Ok? Este sería el centro de esa elipse. Los dos focos serían 5 en X, 3, 4, 5, menos 2, sería un vértice, y el otro sería 1 en X, menos 2, colocar el otro vértice. Decimos que el eje menor tenía 1, es decir, un elemento hacia arriba y otro elemento hacia abajo. De tal manera que para poder graficar este elipse, solamente basta ubicar los cuatro elementos, ¿verdad? Y hacer el grado de, como un óvalo, de manera horizontal. Si ya queremos nosotros aproximadamente visualizar dónde estaría un foco 1 o un foco 2, pues sería aproximadamente 4.7, es muy cerquita de aquí, 4.7, y el otro es 1.26, aproximadamente, que sean equidistantes, foco 2, foco 1. Bien, estos serían los elementos para terminar una gráfica de carácter horizontal. Si te gustó este video, apóyame dándole un comentario o suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias.